Hola muy buenas, bienvenidos al canal GaliGames, estamos aquí de nuevo jugando a Assassin's Creed Syndicate Esto que es el club de la lucha, nada, bueno, habíamos conseguido un traje para Freddy Y vamos a la siguiente misión, asuntos familiares Bueno, para que nos consiguiera armas para meter en el baile de la reina Y nada, vamos a ver que nos depara la nueva misión Vamos a ir por acá Vale Opa, opa Opa Oh Vale Muy bien Bueno, sí que lo matas, chaval Uh, nivel 9, chavea Pero a ti Te mato yo, vamos Oiga Señora, quita usted del medio Ven aquí bonito Aparcado Vámonos Tururu, tururu, tururu Vale, secuencia 9, asuntos familiares Oiga Venga averiguado y visita tulip sin para ver si para averiguar si existe otro conjunto de plano de buckingham vale en perfecto cambiamos de personaje con la que hace un placer volver a ver la señorita fray alteza se han perdido los planos que detallan la reforma del palacio de buckingham supongo que tendrá que apañarse con las copias existen copias donde no tan rápido antes tengo un plan que requiere urgencia para llevarlo a cabo es necesario sigilo y velocidad cualidades que sé que usted posee entonces el tiempo apremia alteza pues actúe rápido querida sigo sin poder acceder a los hombres más influyentes del parlamento pero han mandado a buscar carruajes para acudir al baile de esta noche consiga un carruaje oficial y llevaremos a los políticos a sus destinos por el camino me reuniré con ellos y después le diré dónde puede encontrar los planos es usted un astuto negociador pues hay que serlo cuando a uno lo subestiman tan a menudo vamos allá vamos a ver las habilidades primero vale nivel 8 nivel 4 4 venga los que los sentimientos se interpongan en la misión robo un carrera Sin entrar en el patio y evita que el estado del carruaje baje del 50% Vale Sin entrar en el patio Vale Vale, la duda que tengo es ¿Cómo robó un carruaje sin entrar en el patio? ¿Sabes lo que te digo? ¡Hostia, chaval! ¿Sabe usted lo que le digo? ¿Dónde está el carruaje? Como no sea... Ah, vale, aquel Un ladrona, dice Vale, ese es el carruaje Ahí está, me la cargo Y a este también me lo voy a cargar Venga Vamos, vamos, vamos 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 Venga Venga Aquí hay un carruaje que está allí Pero como no voy a entrar en el patio ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Aquí cómo iba a robar el carro sin entrar en el patio? ¿Aquí, vamos? Llega hasta Dulip Vale Está cerca relativamente ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Defendemos la causa, señorita Frye! ¡Por favor, suba, Alteza! ¿A dónde vamos? ¡A Belgrade Square! Venga Llega hasta el primer político Vale Vale Venga Venga Pase usted, chache Vale Vale, vamos allá Venga, vamos Sube que te llevo Vamos Bomberos Vamos Vamos Tiene otras cosas de que ocuparse Ah, una pena Ustedes dos parecen ya No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Devuelve el carruaje real! Vamos allá Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Vamos Como derrapa esto, chaval A un lado, vamos, vamos Tranquilo Por ahí Más despacio Vamos 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 No, pero ya lo he devuelto Vale, pero ya está devuelto Mira, ese me está buscando Vale Calla Seaste anónimo para continuar Vale Vale No puedo matarlo Escapa de la zona Vamos Vamos allá Opa 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 Vale Vamos Bingo Perfecto Perfecto Vale, pues Misión completada Espero os haya gustado Así o sí Dadme un like Y suscribiros Y nada más Muchas gracias Amo Amo Amo